La vida no es un juego Con la voz de Rafi Y algo en patrón Fuendo de amor Comprendo que yo soy inconsciente Borracha y cholera Comprendo que yo soy mala mitad Siempre te hago sufrir Comprendo que yo soy inconsciente Borracha y cholera Comprendo que yo soy mala mitad Siempre te hago sufrir Te emborracha y no trabajo Siempre juego en el amor Te prometo mi amorcito Cambiaré Te emborracha y no trabajo Siempre juego en el amor Te prometo mi amorcito Cambiaré Hay mujeres Porque serán así Escucha chiquita Te olvidaré a toda costa Porque no vale la pena Te dará el mínimo recuerdo frío Porque seguro en el mundo En el mundo recuerdo frío Miren es mala Y yo crecí Mi gente unitaria Argentina Subtitulado Miren... Comprendo que yo soy inconsciente, borracha y cholera Comprendo que yo soy mala mitad, siempre te hago sufrir Comprendo que yo soy inconsciente, borracha y cholera Comprendo que yo soy mala mitad, siempre te hago sufrir Me borracho en un trabajo, siempre juego en el amor Te prometo mi amorcito, cambiaré Me borracho en un trabajo, siempre juego en el amor Te prometo mi amorcito, cambiaré Y con el respaldo total, destruyó Nativo Producciones Desde Cochabamba, Bolivia, para todo el mundo Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor no restará como ayer Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré Otro amor no restará como ayer Yo sin negocio, con la más bonita Rosy, solverita, a ti no más me gusta Y para que goce, la familia jamani ¡Chabamba, Maxi!